Body Lotion de la línea Pure de Meraki, una loción corporal ecológicamente inspirada en la naturaleza, sin parabenos, sin fragancias, con certificados orgánicos y apta para todo tipo de pieles, incluso las más reactivas. La aloe vera y la vitamina E calmarán tu piel maravillosamente. Esta loción corporal proporciona a la piel aceites vegetales orgánicos muy bien seleccionados, además de manteca de carité orgánica, una gran dosis de vitaminas y nutrientes naturales. También cabe destacar la aloe vera orgánico para mimar, suavizar y calmar tu piel sensible. Y la de los tuyos. Desarrollada por Meraki, por personas que se preocupan por el medio ambiente y por tu bienestar. Para una piel naturalmente hermosa.